Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del sañate, esta planta medicinal que se ha utilizado en México de manera tradicional durante mucho tiempo. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre las distintas propiedades terapéuticas de estas hojas que podrán ofrecernos grandes beneficios en pro de nuestra salud. Platicaremos entonces del sañate y de cómo tratar o evitar distintas enfermedades que están afectando a nuestra sociedad hoy en día. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. El sañate es un arbusto originario de México que más o menos medirá 40 a 50 centímetros a un metro de altura. Es un arbusto muy ramificado que da unas flores pequeñas que pueden ser blancas o a veces un tanto rosadas. Esta planta se ha utilizado de manera tradicional durante mucho tiempo. En el siglo pasado, Maximino Martínez reporta al sañate como una planta antiinflamatoria y analgésica. La sugería en aquel entonces para atender la dispepsia y el dolor de estómago. Asimismo, Luis Cabrera la utilizaba para estimular el apetito y para tratar la cirrosis hepática. A su vez, la Sociedad Farmacéutica de México también la señala como eupéptica y para dolor de estómago. Realmente es una planta medicinal muy connotada dado que se han identificado algunos compuestos muy importantes, tales como flavonoides, terpenos y taninos. Los primeros, los flavonoides, poseen grandes cantidades de antioxidantes, combatiendo el envejecimiento. ¿Cómo lo hacen? Mediante la prevención y reparación del daño celular. En realidad, logran proteger a las células ante los radicales libres y permiten reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. Los terpenos, a su vez, son compuestos aromáticos que se encuentran en algunas especies de plantas y son responsables de los diferentes sabores y aromas, siendo terapéuticamente depuradores y teniendo una función hepática y biliar, logrando con ello desintoxicar el organismo. Por su parte, los taninos son compuestos que poseen propiedades astringentes y antiinflamatorias, por lo tanto, son muy útiles para atender una diarrea o tratar gastroenteritis, ya sea causada por un virus, una bacteria o incluso un parásito. En estos casos, se recomienda tomar una taza en ayunas, actuando como depurador y como tónico del tracto digestivo. El sañate es una planta amarga, utilizada para aquellas personas que se enojan de todo y por todo. Que en todo momento están muy irritables, con emociones ya sean negativas o siempre a la defensiva. Este tipo de personas derraman mucha bilis a causa de sus corajes. Cuando llevan años con la misma actitud, se presenta un sabor amargo en la boca. Es un signo que nuestro hígado y nuestro cuerpo en general está intoxicado. Entonces, para estos casos se recomienda la infusión de sañate. Su empleo es más frecuente en problemas relacionados con la vesícula biliar, amargor de boca, derrame de bilis y dolor bilioso. Por ello, también es eficaz en diversas alteraciones del aparato digestivo, como por ejemplo, inflamación estomacal, cuando se pierde peso sin aparente razón, para náuseas, vómito, reflujo, sobre todo para el dolor del estómago concólico y retorcijón. También para casos de diarrea, donde se administra el cocimiento preparado con el polvo de sañate. La primera toma, la primera toma deberá ser en ayunas y después como agua de tiempo. Con ello también tratamos casos de disentería, cuando las personas ya están obrando con sangre, se toma todos los días. El sañate es una planta muy requerida en nuestra medicina tradicional, mejora y trata todos los problemas relacionados con la digestión, incluyendo el estreñimiento, dado que contiene un alto contenido de fibra. Vamos a seguir platicando del sañate y los grandes beneficios que aporta a nuestro organismo. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o con presas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás, básicamente, el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto, y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Número 10FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Demos a la herbolaria su lugar! Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Allí, allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter, o bien puede bajar nuestros postcards de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, todo lo encuentre directamente en nuestra página oficial, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del sañate y sus acciones terapéuticas, preventivas y correctivas que aportarán beneficios tangibles para nuestro cuerpo. Esta planta, el sañate, es empleado como analgésico para tener problemas musculares o dolor de espalda para personas embaradas o con reumatismo. Embarado es cuando a la persona afectada le cuesta trabajo moverse por presentar dolor muscular provocado por cansancio, práctica de ejercicio intenso, tensión nerviosa, mala postura o incluso en casos de gripe, también se puede sentir uno embarado. Se ha utilizado también durante muchos años para atender fiebre, tos e incluso para controlar la presión arterial. Las hojas de sañate poseen una acción eficaz contra las bacterias patógenas más comunes en infecciones intestinales. También actúa contra amebiasis, que es una enfermedad parasitaria producida por las amebas, que se alojan generalmente en el intestino grueso y lo peligroso es que pueden invadir la mucosa intestinal produciendo ulceraciones. Este parásito se puede propagar a través del agua o los alimentos contaminados con heces, provocando síntomas como dolor abdominal, sangre en las heces, fatiga y pérdida de apetito. Esta planta la debemos utilizar para todas aquellas personas que no tienen vesícula biliar, que se las han estirpado. Beber una taza diariamente de té de sañate en ayunas hará la función de la vesícula en nuestro organismo, mejorando notablemente todos, todos los procesos digestivos. Además, se administra para atender la diabetes, que realmente es una enfermedad metabólica donde el cuerpo no produce suficiente insulina o la produce sin la calidad requerida. La insulina, por su parte, es una hormona que genera el páncreas con el fin de regular los niveles de glucosa en sangre, los niveles de azúcar en sangre. Bien, cuando hay niveles altos de glucosa debemos administrar sañate, dado que es hipoglucemiante, depurador sanguíneo y también depurador hepático, que nos favorecerá bastante para tonificar todo el sistema endócrino, evitando los características, síntomas que incluyen demasiada sed, orina frecuente, sentirse cansado o perder peso sin razón alguna. Para ello, vamos a sugerirle preparar para beber un jugo para controlar la glucosa en sangre. Ingredientes. Vamos a requerir tres ramas de espinaca, dos tallos de apio, una manzana verde, tamaño mediana y un pepino. Bueno, el pepino puede ser opcional. Lo que sí no debe faltar es una cucharada cafetera de sañate en polvo. Se prepara muy fácilmente, tan solo debemos licuar todos los ingredientes en 300 mililitros de agua de manantial o de agua hervida para tomar dos veces al día. La verdad es que debemos darnos cuenta que el uso adecuado de las plantas medicinales son muy importantes para mantenernos saludables. Es fundamental, es más, yo diría, necesario. Y lo único que debemos saber es que las hierbas medicinales son remedios seguros y eficaces con los cuales contamos hoy en día. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección de dos planteles para que tome nota. Plantel Querétaro. Pide informes en el teléfono 01442, es la cabelada, número 2-1355-96. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de prolongación corregidora Sur. Plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, Clavelada, número 223-4512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Estar saludable es simplemente la mejor manera de morir. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo, nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!